Diccionario. Arroba diccionario. La contemplación, es el acto de observar, reflexionar o meditar sobre algo con atención y profundidad, generalmente en un estado de calma y tranquilidad. Este proceso puede implicar la apreciación estética de un objeto, paisaje o situación, así como una exploración interna de pensamientos y emociones. La contemplación va más allá de la simple observación. Se trata de un compromiso mental y emocional que permite una conexión más profunda con el objeto o tema en cuestión. En contextos espirituales o filosóficos, la contemplación también se asocia con la búsqueda de entendimiento y significado más allá de lo superficial.